Buen día queridísimos amigos, ¿cómo están? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos un día más aquí a El Mundo de Lizzy. Este día vamos a estar cumpliendo con un hermoso reto que fui invitada por el canal de Yo También Amo Las Plantas. Gracias mi queridísima amiga por invitarme a este precioso reto. El reto consiste en mostrar 10 plantas difíciles de cuidar en el jardín. Así es de que sin nada más que decir, empecemos y acompáñenme a ver qué es lo que encontramos en nuestro jardincito, que sea difícil de cuidar, que por más que uno trate de cuidar esas plantas, no más y no se dan. Así es de que sin más preámbulos, empecemos y acompáñenme. Bien, para dar inicio como planta número uno, tenemos aquí a esta preciosa planta llamada como canas de india. Esta planta, mis queridísimos amigos, el año pasado la tenía súper, súper grande, chicos, pero de un momento a otro comenzó a caer. No sé si es que no le gustó el cambio de sustrato o cambio de maceta porque estaba en una maceta mucho más pequeña y yo la puse en esta que es mucho más grande. Se supone que esta planta es de muy fácil, cuidado y simple y sencillamente, chicos, no supe qué fue lo que pasó con ella. Tengo la que es en color verde y esa planta me le va súper bien y está súper hermosa, tanto que la he reproducido dos veces y la estarán viendo a continuación cómo se encuentran ellas hermosas. Y pues no sé qué pasa con esta de color rojo que simple y sencillamente crece tanto y de repente da su floración y muere. Entonces, mis queridísimos amigos, como planta número uno, tenemos a esta preciosa planta que es tropical y hermosa por esas bellísimas flores que nos regala en tonalidades amarillentas o en tonalidades rojos. Así es de que esta es una de las plantas hermosas y rebeldes que no quieren estar simple y sencillamente en vuestro jardín. Así es de que continuemos y a ver qué nos muestra el mundo del Isis como planta número dos. Aquí, mis queridísimos amigos, como planta número dos, tenemos a estos hermosos geranios. Mis queridísimos amigos, yo no sé por qué nunca aprendo a cuidar a estos hermosos geranios que por más que yo intente cuidarlos, mis queridísimos amigos, simple y sencillamente, cuando los compro, los puedo tener cierto tiempo, pero de repente como que se comienzan a poner bastante amarillentos y pues trato de disminuirle lo que es el riego y ellas comienzan a caer sus hojas, se ponen bastante amarillentas. Entonces, me pongo a investigar cómo cuidarlos y simple y sencillamente, de un momento a otro, se comienzan a poner bastante malitos. Así es de que pienso que esta planta es una planta bastante rebelde en mi jardincito que aunque vivan mis queridísimos amigos, pero no se mantienen tan bellos como yo quisiera. Entonces, esta sería la segunda planta en mi jardín que a decir verdad, pues no me les va tan bien y a pesar de que son tan hermosos, mis queridísimos amigos, no se dan. Como planta número tres, mis queridísimos amigos, tenemos aquí a estas hermosísimas plantas calanchoestomentosa. Chicos, esta es una planta bastante, bastante hermosa y amo cómo se miran, me encanta por esas hojas peluditas que tienen y pues a decir verdad chicos, esta planta crece hasta cierto punto, pero llegando a un punto donde ya crecen demasiado como que de repente comienzan a podrirse o no sé qué es lo que le pasa, pero simple y sencillamente no se dan. Como número cuatro, mis queridísimos amigos, tenemos aquí a esta preciosa flor de desierto. Mis queridísimos amigos, vean que ya la he trasplantado, pero chicos, hay un animalito que es como un gusano chicos, que simple y sencillamente no me la deja vivir y creo que por acá tiene uno, miren, ahí está ese gusano que es tremendo, que cae de este árbol y por más que trato de cuidarla simple y sencillamente, pues no quiere recuperarse y aunque le ponga veneno, la mueva del lugar, ese gusano siempre anda detrás de esta planta y me le come lo que es las hojitas y las flores también y pues nunca me la deja prosperar. Entonces esta sería la planta número cuatro, que vean que echa una flor bastante hermosa, estilo roseta, pero como pudieron ver, ahí hay un gusano, que ese gusano no me las deja prosperar, miren, ahí está ese gusano. Ya no sé chicos, qué más hacer con este gusano porque me come a esta planta y no sé por qué tanto le gusta esta planta. Como planta número cinco, mis queridísimos amigos, tenemos aquí a esta preciosa Aeonium, que vean que se pone muy bonito en estos meses, pero ya llegando lo que es el mes o los meses de mucha calor intensa, esta planta comienza a cerrarse y a ponerse bastante mala en mi jardín. Entonces esta es una planta que no se da muy bien, aquí en mi jardincito, no sé si es que no he aprendido a cuidarla, pero esta sería la planta número cinco de muy pero muy difícil cuidados en el jardincito. Como planta número seis, mis queridísimos amigos, tenemos aquí a este precioso calanchoy, que vean que es súper, pero súper hermoso, pero vean mis queridísimos amigos, que a esta planta me la ataca demasiado, demasiado lo que es el pulgón. Ya cuando llega a cierto nivel, esta planta comienza a llenarse de pulgón, aún así no tenga lo que es esas floraciones que de repente uno puede decir, ¿verdad? Es ocasionado por el pulgón, pero no chicos, lo que es el pulgón nunca me las deja prosperar y aunque le haga o realice lo que son diferentes tratamientos, por más que intente cuidarla simple y sencillamente, pues nunca se recupera. Y pueden ver que los tijuelos también se van llenando de lo que es esa plaga indeseable. Entonces, esta sería otra de mis plantas de muy, pero muy difícil cuidado aquí en mi jardincito, ya que por más que intento cuidarlas y tratarlas con diferentes químicos, que para evitar lo que es el pulgón, simple y sencillamente chicos, no quieren aquí en mi jardincito, no sé si es por el clima o a qué se debe, pero chicos, esta planta es muy, pero muy atacada por este insecto indeseable. Como planta número 7, mis queridísimos amigos, tenemos aquí a esta preciosa Echeverria Perlebon, que pueden ver es bastante hermosa, pero llegando a cierta edad, cuando ya está más grande, comienza a secarse o a podrirse y simple y sencillamente nunca me prospera. Pues vean hasta ese tamaño, es más lo que llegan y de repente vuelven a crecer, pero luego vuelven otra vez a ponerse pequeñas. No sé si es que el agua o qué es lo que ocasione lo que es la pudrición de esta planta, pero por más que trato de cuidarla, simple y sencillamente pues no se quiere dar aquí en mi jardincito. Así es de que esta sería otra de las plantas difíciles de cuidar, a pesar de lo hermosas que son, pero no se dan muy bien que se digan aquí en mi jardincito, y aunque se mantienen porque yo las decapito y luego las vuelvo a plantar, si es que sufren de pudrición o algo así, pero no me prosperan jamás. Como la planta número 8, mis queridísimos amigos, tenemos aquí a este precioso, esta es una especie de Hadromichus. Vean mis queridísimos amigos, que esta planta es bastante, pero bastante vieja aquí en mi jardincito, pero vean chicos, que por más tiempo que pase, es muy fácil de reproducirla, pero por más tiempo que pase, mis queridísimos amigos, simple y sencillamente, pues nunca me crece, y pues yo pienso que es muy difícil de cuidar, porque a ella no le puede pegar tanto el sol, porque comienza a quemarse, o a dañarse, así es de que siempre le gusta estar debajo de las demás plantas, y así es como ellas se mantienen. Entonces esta sería una de mis plantas, que por más que trate de cuidarlas, o simple y sencillamente, te pasas de riego, y comienza a podrirse. Así es de que continuemos, queridísimos amigos, y a continuación, estaré mostrándoles, las últimas dos plantas, que son difíciles de cuidar, aquí en mi jardincito. Como planta número 9, mis queridísimos amigos, tenemos aquí, a esta preciosa planta, que a decir verdad, no sé si es alguna especie de Echeveria, pero vean chicos, que esta planta llegando a cierto nivel, o a cierto tamaño, esta planta comienza a podrirse, o a llenarse de lo que es la cochinilla, por medio de lo que son esos tallos. Entonces a esta planta, pues la he tenido que cortar, trasplantar, cuidarla, hacerle mantenimiento, hacerles tratamientos, para verte poderla cuidar, y tratarla en casa, así que no se me vaya a morir, pero vean que hasta ahorita, pues así es como la tenemos a esta planta, tenemos lo que son cinco roseticas, aquí en esta pequeña macetica, tratamos de cuidarla, lo más que podemos, si vean que es bastante gordita, pero a la hora de que viene esa lluvia intensa, como ustedes saben, aquí en Florida, llueve demasiado, y ella comienza a podrirse, pero vean que ahorita, pues está bastante hermosa, y grande, esta planta, entonces esta, creo que sería la número nueve, es una planta, bastante difícil, por ser una planta gorda, entonces de repente, como que no le gusta demasiado, la humedad, y comienza a podrirse, entonces esta sería, una planta difícil, de mantener aquí, en mi jardincito, como planta número diez, mis queridísimos amigos, tenemos aquí, a este precioso vejuco, este es un vejuco de granadía, que vean, que tengo varias plantas, en diversas partes, de mi jardín, y por más, que trato de reproducirla, mis queridísimos amigos, no sé que animal, ese es el que, se encarga de comerse, a esta planta, y pues nunca me la deja prosperar, entonces yo pienso, que esta sería, una planta difícil, de cuidar, o de mantener, aquí en mi jardincito, por el simple hecho, mis queridísimos amigos, que nunca puedo descubrir, cuál es el animal, que se encarga, de comerse, lo que es el centro, vean, que por ahorita, pues no la ha encontrado, ese animal, que es el que se encarga, de comerse la planta, pero, mis queridísimos amigos, llegando a cierto punto, esa, ese animal, que encuentra, mi plantita, pues, no me la deja vivir, y pues se la come, y pues ya no prospera, mi planta, entonces, mis queridísimos amigos, con esto concluimos, y ya he mostrado, las 10 plantas, difíciles de cuidar, aquí, en mi jardincito, y bueno, pues mis queridísimos amigos, preciosos, gracias, por haberme, acompañado, a este hermoso reto, por haberme, ayudado, a elegir, lo que son estas plantas, que son, de difícil mantenimiento, aquí, en el jardincito, y bueno amigos, pues no quería perder, la oportunidad, de mostrarles, que vean, como se está poniendo, esta preciosa cuna, de Moisés, y también, mis azaleas, que están en su floración, vean que, les ha encantado, no sé, si ustedes vieron, el tratamiento, que hicimos, la última vez, lo que hicimos, fue, colocarle, lo que son, los desechos, o frutas podridas, a la planta, para que nos regalaran, esas preciosas floraciones, y pues vean, mis queridísimos amigos, así es, como se encuentra, y pues a continuación, vamos a estar invitando, a ciertos canales, esperamos, que puedan cumplir, con este hermoso reto, no es, ninguna obligación, si pueden hacerlo, pues, gracias, y si no, pues también, no pasa nada, así es, de que gracias, por haberme, invitado, y gracias, por acompañarme, en un video más, de el mundo del Isis, que el Señor Jesús, me los bendiga, y yo, me los dejo aquí, con este, hermoso, jardincito, con flores, mis azaleas, y mis cunas, de Moisés, que están, en floración, Dios me los bendiga, y nos seguiremos viendo, en un próximo video, si el Señor nos regala, esa maravillosa oportunidad, que el Señor nos regala, y nos seguiremos, y nos seguiremos, en un próximo, la otra semana, con la otra vez, Gracias.